Los psicoballos con la barbita... a quejarse. Y aquí... Yuta hija de pu... Qué obvio que sos. Pero tú... Yuta hija de pu... La policía es malo. No. Y si me acuerdo, vamos a hacer una visión elegante de un procedimiento de una detención. En esa época estaba la canción de protesta. El jazz rock y el rock sinfónico que los odiaba. Madre, basta. A ver que toca más rápido, a ver que se mueven las capas más grandes. Y los psicoballos con la barbita... a quejarse. Yuta hija de pu... Qué obvio que sos. Pero tú... Yuta hija de pu... La policía es malo. No. Y si me acuerdo, vamos a hacer una visión elegante de un procedimiento de una detención. Bien, les gustó la policía y a los ladrones. Y a mi papá también. Como rezaron a sobir... Adorar a esas guitarras. Ahí cuando mi hijo me dice... Antes me decía, aparte de buscar trabajo. Aparte de ser músico. Y cuando hice esa canción... Mis compañeros, mis superiores le mandan saludos... Bien. el grito que se escucha Garrido, Garrido ¿por qué Garrido? me estás socavando la memoria hijo de puta Garrido, no me va a interesar a nadie a mí sí perdón por decirte a nadie pensé que había Garrido yo era muy chiquito antes de los Twitch no sé por qué carajo, escuchaba un radioteatro que empezaba en la radio a la madrugada el último radioteatro de haber sido yo era fanático de las cosas raras, siempre fui muy chiquito se llamaba Los Paz en su casa, y era una familia se llama Paz, de apellido donde estaba el padre de los hijos, el cuñado solterón y eran amigos de un comisario que se llama Garrido y de ahí sale Garrido ¿sabés por qué te lo pregunto? porque hubo una época que ahora no me voy a recordar 2008, 2009 que asesinaron un policía apellido Garrido por culpa mía y nunca nadie lo asoció y yo siempre me acordaba del caso de ese policía asesinado con Garrido no existió nunca porque era un personaje de ficción del radioteatro Los Paz en su casa que tenía un solo autor que tenía esto ¡Garrido! 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 ¡Un aplauso para los tuis! Este 12 de noviembre de diferentes países una jornada para levantar bien en alto las ideas de la libertad venimos a ser parte de este evento histórico una jornada para debatir y proyectar el futuro de nuestros países en libertad y sin persecuciones políticas ¡te esperamos! ¡Garrido!